Hemos hecho campañas de educación con ellos, combinándolos a que bajen el volumen. Hemos hecho reuniones, se ha comprometido con la Junta de Acción Comunal del Barrio y la situación persiste. Por lo tanto les voy a solicitar y desde este medio de oficio estoy diciendo al señor inspector que proceda a sancionar y si es del caso a cerrar este establecimiento que está perturbando la tranquilidad en el barrio Palmira.